Hola a todos chicos y chicas de Youtube, antes de todo quiero pedir disculpas por no haber subido videos durante mucho tiempo, pero se me había dificultado realizar contenido, además también no contaba con equipo para la realización del mismo. Y ya sin nada que decir continuamos con el video. En esta ocasión les traigo un top de 5 mujeres que no creerás que existen. Número 5. La mujer más tatuada del mundo. Julian Luce es el nombre de la mujer que lleva este sobrenombre de la mujer con más tatuajes del mundo. Julian Luce tiene una enfermedad que se llama porfiria, uno de los síntomas de esta enfermedad es sensibilidad a la luz que causa erupciones, ampollas y cicatrización de la piel. Esta fue la causa por la que Julian Luce decidió comenzar a tatuarse, de esa manera no se podría ver el daño que le hace la enfermedad a su piel. Hoy su cuerpo está cubierto en un 95% de tatuajes y que le han costado en más de 5 años una cantidad de más de 80 mil dólares. Número 4. Mujer con dos cabezas. Aunque en realidad son dos chicas que nacieron unidas y comparten su cuerpo. Abigail y Brittany nacidas el 7 de marzo de 1990 en Minnesota, Estados Unidos, son gemelas adosadas bicefálicas están unidas por el cuerpo, pero cada quien posee su propia cabeza, de hecho sus órganos no son los mismos. Cada una tiene un estómago, una columna y un corazón. Cada una es individual cuando tienen que comer, escribir o hacer cualquier otra actividad similar. Número 3. La mujer con la vagina más fuerte. Tatiana Kosevnikov es la mujer a la que se acredita este impresionante y bizarro logro. Tatiana Kosevnikov es capaz de levantar hasta 14 kilos con sus genitales, y asegura que todo se lo debe a los ejercicios de Kegel. Kosevnikov se dio a conocer en el programa de televisión The Body Shocking Show, en donde impactó a los espectadores con su característica, pues fue allí donde levantó su peso máximo, sin sufrir dolor o daños corporales. Tatiana explicó que introduce un huevo en su vagina que sirve como ancla, en la que cuelga el peso que le van a tará, luego aprieta los músculos de su parte íntima para evitar que el mecanismo se salga. Número 2. La mujer con la barba más larga. Vivian Weller es una mujer estadounidense que, ha sido reconocida como la mujer con la barba más larga del mundo con 27,9 centímetros de longitud. Según el padre de Vivian Weller, su hija comenzó a tener vello facial desde los 7 años aunque no lo dejaba crecer. Tras el fallecimiento de la madre de Vivian, ella dejó que la naturaleza siguiera su curso lo cual hizo que le creciera una gran barba y así, ganando el título de la mujer con la barba más larga. Número 1. La mujer con más piercings del mundo. Este título lo tiene Laine Davidson una mujer brasileña que se ha perforado más de 8000 veces, cuenta con el récord Guinness como la mujer con más piercings del planeta. El Laine tiene también un gran número de tatuajes y utiliza maquillaje y vestuarios muy coloridos. Su proceso de cambio comenzó en 1997 y solo en sus genitales tiene 500 perforaciones. Actualmente vive en Edimburgo, Escocia. Y hasta aquí el video de hoy, si quieres ser saludado en el próximo video no te olvides de comentar. Nos vemos hasta el próximo video, adiós. ¡Gracias!